en algunos medios, pero sí lo está haciendo, él se comunica permanentemente. Bueno, habló a través de Twitter y dijo no es que se terminan los subsidios, no es que se termina la escuela pública. Absolutamente. No, porque claro... ¿Hay una campaña del miedo en contra de la libertad de avanza? Sí, sin duda, sin duda. Bueno, todo el mundo dice que Massa tiene este equipo de asesores brasileros que son especialistas en campañas negativas. Especialistas. Es su especialidad la campaña negativa. Entonces son estos que le han dicho no lo ataque directamente a mi ley, atacá a las ideas, andá por atrás. Entonces instalan esto que fue la campaña del miedo, el tema del boleto, ¿cuánto va a salir el boleto de TN? Sin hablar de lo que eso significa como acto electoral. Es la utilización de recursos del Estado que están prohibidos por la ley. Pero yo diría que la gran parte del radicalismo tradicional de ese radicalismo que considera que la democracia, la libertad son valores fundamentales, me parece que esos votantes radicales van a terminar apoyando a Javier Mileino. ¿Y cómo tomas las palabras de un sector importante juntos por el cambio, como el de Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, que dice que iba a ser lo imposible para que Javier Mileino gane? Bueno, él estaba jugando para Massa hace rato, así que no me sorprende, digamos. Él juega para Sergio Massa. Jugó para Sergio Massa antes de la elección. Recuerdo yo todavía el acto público ese en que apareció Sergio Massa, que se da vuelta al amigo Morales, esto lo vimos todos. Que también fue criticado Morales por haber ido. Sí, bueno, pero son gestos que muestran la relación que tiene Morales con Massa. Lo que no creo es que todo el votante de Junto por el Cambio de Jujuy lo apoye a Morales en esto. Recién yo te presentaba como uno de los pocos autorizados para hablar, porque después de las elecciones han tenido quizás algunos comentarios desafortunados. Bueno, se estuvo charlando esta semana de lo que dijo Diana Mondino con respecto al mercado de órganos. Ahora habló también del matrimonio igualitario. Yo creo que las expresiones que tuvo Diana Mondino, particularmente con respecto al tema del mercado de órganos, como se planteó, fue tratar de aclarar un poco lo que en algún momento se le había atribuido a Javier. Yo digo para que quede claro, no hay ninguna propuesta de la libertad avanza que exprese la creación de un mercado de órganos. Para dejarlo claro, de manera que no es un tema para nosotros, eso fue algo que salió en una conversación, en un debate ideológico, si querés, entre un periodista y Javier Milley en un programa de un tiempo atrás, que yo lo había visto el programa, donde en realidad se estaba hablando de la libertad y del mercado. Pero nunca fue una propuesta de Milley crear un mercado de órganos. El periodista le hizo la pregunta y él habló del mercado, pero no como que iba a proponer esto y de hecho no hay ninguna propuesta de la libertad avanza en ese sentido. Y con respecto al matrimonio igualitario, yo, digamos, eso es algo que está regulado en la Argentina y una ley que lo establece. Yo, la verdad, más allá de la opinión que cada uno pueda tener sobre esto, yo, digamos, hay una ley y hay que respetarla y yo creo que está bien, no cuestionan la ley, es una discusión que ya... ¿Estás a favor del matrimonio igualitario? Yo digo, me parece que es una realidad y que no tiene sentido ponernos a discutir sobre eso porque ya los representantes de los argentinos en el Congreso han sancionado una ley que lo... O sea, no van a buscar derogarla ni nada de eso. No, no, yo no estoy en... No soy pardiario de ninguna derogación de lo que está vigente porque fueron discusiones que la sociedad ya dio y creo que hay otras urgencias en la sociedad hoy que estar volviendo sobre discusiones que dividen. Bien. Me parece que la sociedad tiene urgencias totalmente distintas que son las que hay que solucionar y son las que deja masa, ¿no? Los problemas que le deja masa a la Argentina son graves, son serios, hay que tenerlo en claro y hay que trabajar sobre eso. Cuando yo lo escucho hablar a... a... a masa sobre la... la Argentina que él se imagina, entonces uno se pregunta ¿por qué no la... no la desarrolló en los 15 meses que lleva como ministro de economía del país y como factotum del poder político en realidad porque él ha manejado el país como ha querido en este periodo, ¿no? Entonces él dice que a partir del 10 de diciembre lo va a manejar él y de una manera distinta. Bueno, yo no creo eso. Es más, dijo que si gana el 20 de noviembre ya empieza a tomar medidas. O sea, ni siquiera esperando que termine el mandato de Alberto Fernández el 10 de diciembre. Él dice si yo gano el 20 de noviembre empiezo a tomar medidas. Sí, bueno, pero también se está tomando ahora todos los días, ¿no? O sea, en los últimos 30 días Massa ha tomado una serie de medidas que en definitiva tienen mucho que ver con la campaña electoral. ¿Que las catalogas como esas medidas? Como electoralistas, digamos. Son medidas para favorecerse electoralmente. Él ha usado una cantidad de recursos públicos en definitiva con asignaciones de distinto tipo que le pusieron plata por distintos caminos, por distintas vías a la gente y que lo que están haciendo es generar toda esa inflación futura. Entonces, como decía Javier hace unos días, sí, ok, él te pone un peso por un bolsillo y te saca dos del otro, ¿no? Porque en definitiva la gente lo termina pagando. Claro, bueno, Javier acompañó en el Congreso la medida de la suba del mínimo imponible en el impuesto a las ganancias. Sí, él acompañó y como dijo que iba a acompañar todas las medidas que significan reducir impuestos, ¿no? Pero también él tiene ideas muy concretas vinculadas a la manera de frenar la inflación que es con su propuesta de dolarización. Yo siempre digo que Javier tuvo la habilidad de romper con la estructura política de la Argentina planteando dos temas básicos de la sociedad que están expresados en el cuestionamiento a la dirigencia política cuando él habla de casta y en la lucha contra la inflación que él la refleja en su propuesta de dolarización. son los dos temas más importantes que tiene la Argentina. O sea, cómo hacer para dominar la inflación y cómo terminar con un sistema político que lo único que ha hecho es generarla. Fuimos potencia. Fuimos uno de los países más grandes del mundo. Fuimos potencia. Sí, fuimos y hemos caído a niveles increíbles. Cualquiera, todo el mundo te dice fuera de la Argentina que no pueden creer lo que le pasa a la Argentina. o sea, tendríamos que tener un psiquiatra social para poder analizar y entender qué nos ha pasado durante este tiempo que hemos llegado a esta situación.